¿Cómo están cabezas enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Esta vez te tenemos noticias muy 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 chidas Como por ejemplo que a una chava, bueno esta no está tan chida porque está un poco fea, pero está interesante A una chava lo que le pasó es que es super pro en Rocket League, estaba en un partido oficial de hecho de la liga Y se electrocutó, y tú dirás bueno hizo algo tonto, metió la tostadora a la bañera, no se metió un tenedor ahí a la clavija Pues no amigo, no hizo nada raro, no hizo nada del otro mundo, esta chica lo único que hizo es que estaba jugando Pero en medio de una tormenta, hola verga Que estaba jugando pero en medio de una tormenta eléctrica, así es, literalmente estaba su ciudad en una tormenta eléctrica Y lo que pasó fue que cayó un rayo en la casa de su vecino y pues la corriente se fue hasta su casa Y a través del cable del control que estaba conectado a su Play, pues se electrocutó literal como que empezó a balbucear así en vivo Y estaba así, literal electrocutando Entonces no pudo hacer nada al respecto Se desconectó y luego ya puso más tarde en Twitter que se desconectó porque se electrocutó por un rayo Entonces todos estaban de, no, no mames, estás bien, qué te pasó, cómo estuvo la cosa Y ya reveló que esto fue por lo que te acabo de contar Que cayó un rayo y la electrocutó a ella y a sus vecinos y a toda la gente que estaba por ahí Y pues cuídate, cuídate de las tormentas eléctricas, ya tenemos una nueva moraleja Si escuchas un rayo, mejor apaga tu Xbox, apaga tu compu y ponte a estudiar, ponte a jugar tu Insta, ponte a hacer otra cosa Porque mejor no te quieres electrocutar, amigo Y alguien que espero que jamás electrocuten en la vida es el siguiente enchufe robado del día de hoy que nos dice lo siguiente ¿Qué onda Durán? Agarré 10 segundos con WFR pero los waffles son algo sensibles por ahí Vamos a ver qué tal son los waffles gamers Los invito a mi canal, thanks Él es Mick Low, por favor vayan a verlo Este es su canal, está saliendo por acá y está muy bonito de labrar, les recomiendo mucho su contenido Y espero que estos waffles gamers sean mucho más ayudadores y que le echen la mano a el Mick Low Por otra parte tenemos cosas de The Last of Us que tenemos sentimientos encontrados de este juego y por varias cosas Por un lado, por la historia que muchos están diciendo No, es que te la mamaste, Naughty Dog, por qué nos hiciste esto Por qué me estás dando esta mierda de juego Por qué dices que vamos a empatizar con Navi si no es cierto Por qué mataste a, no voy a decir a quién, pero ustedes se imaginarán o ya sabrán Vean los gameplays que subo al canal Ya saben, muchas cosas que están pasando en este universo que muchos no aceptaron Están diciendo que hagan un remake total del juego Eso está muy cabrón y no creo que pase nunca No sé para qué se hacen chaquetas mentales Pero bueno, eso pidieron Y obviamente también la buena recepción que ha tenido el juego Tanto en críticas como en literal las compras Porque ha sido la exclusiva de PlayStation 4 Más vendida de todos los tiempos pasando a God of War por un buen tanto Así que tú decide, ¿es bueno o es malo? Yo todavía no me lo acabo, así que estoy en medio, amigos Pero yo creo que va a ser bueno, pero quizás no épico Ahora vamos con Donald Trump Que es este señor presidente de Estados Unidos Que todos conocemos, no amamos, pero sí lo conocemos Y él pues tiene un canal de Twitch por si tú no lo sabes Si lo quieres seguir pues lo pongo en el internet No te lo voy a poner yo porque a mí no me cae tan bien este señor Y él tiene su canal de Twitch y solamente lo usa para streamear pues Sus debates o sus noticias Todo lo que tenga que ver con su vida política Nada personal, nada de jugando videojuegos No, nada, nada de eso Y apenas pasó algo muy raro porque lo banearon O bueno, eso creían todos Pero no está baneado Solamente tiene como un bloqueo temporal por comentarios de odio Muchos decían que porque hizo algo indebido en streaming Que no sé qué tanto Ya estaban inventando que hasta mató a alguien Pero no es cierto Es porque dio comentarios de odio O comentarios que se podían tomar o interpretar Como un odio hacia una raza en específica Hacia una sección social Hacia una situación Entonces se lo bloquearon por un tiempo Para que le baje de huevos Cyberpunk 2077 se ve increíble Si no has visto el trailer Te recomiendo que lo veas Está muy bueno Te vas a pasar un muy buen rato Viendo todo lo que trae este juegazo Y aparte de todo Te vas a enterar que Pues puedes hacer cosas Sexuales Dentro del juego Y pues también ahí puedes ver Nepe Si puedes ver Valleje Si puedes tener ahí Un gran y apasionado Delicioso Y pues varias cosas Que vas a poder hacer Dentro del juego Que pues realmente Como es un juego catalogado Para adultos No tendría ningún problema Pero Pero En Japón si tienen problema con eso Porque les causa mucho conflicto Que no estén censuradas Algunas partes del cuerpo Que deberían de estarlo Así que Lo que van a hacer Es hacer una versión especial Para los japoneses Que tengan literalmente Pues cuando estén desnudos Mejor van a tener calzoncito Van a tener una trucita Ya sabes Esa que usas tú Esa la van a usar Esa Fruit of the Loom Esa mera Pues Vas a tener ahí tus calzoncitos Y no vas a poder ver Pues nada que tenga que ver Con sexo Dentro de la versión japonesa Si tú eres un marrano Y vives en cualquier otra parte del mundo Y estás ansioso Por ver un nepe virtual Pues bueno No te preocupes Es porque ese nepe va a llegar a tu casa Y muy probablemente a tu pantalla Y pues ya dependerá de ti A donde más llegue mi amigo PlayStation Plus Lo está haciendo increíble Porque neta Se la están rifando O sea Están haciendo algo Que nunca antes había pasado En la vida Y es que Están poniendo Tres juegos Gratis Porque es el décimo aniversario De PlayStation Plus Yo creo que pudieron haber hecho Algo mejor Pero Se les pasa un poco Porque son tres Muy buenos juegos O sea Pusieron el NBA 2K20 O sea Neta Eso está muy cabrón O sea Que hayan puesto el juego Que acaba de salir Es algo muy chingón Pusieron el Rise of the Tomb Raider Que es el Segundo de la Saga esta De reinicio de Tomb Raider Que se ve Muy bueno La neta Nunca lo jugué Pero la neta Siempre se me antojó jugarlo Y ahorita ya se me va a hacer jugarlo Y el juego que se llama Erika Que es así No tengo ni perra idea De que se trate No te voy a mentir a ti Porque a ti te quiero Y te aprecio Así que No tengo idea de que se trate Pero lo pusieron Entonces Ve a jugar NBA 2K20 Y Tomb Raider Y muy probablemente Ve a jugar Erika Pero no creo que esté tan bueno Porque lo pusieron como más chiquito También van a dar un tema gratuito En Playstation Pero van a ser algunos días Así que ponte atento Porque según dijeron Que lo iban a dar Entre el primero Y el 3 de julio Así que ponte atento Para cuando reparten los códigos Porque es un tema dinámico Según muy bonito De los 10 años De Playstation Plus Así que felicidades Ahora Pasemos con Xbox Series S De nuevo Microsoft quiere que se confunda Toda la gente Que cuando pidas Un Xbox One X De cumpleaños O de navidad O de lo que tú prefieras Te traigan el S Porque estaba más barato Y van a pensar Que eso fue lo que tú dijiste Porque eres considerado Con tus padres Pero no El Xbox One S Es un elemento Una nueva consola De Microsoft Que se iba a anunciar Pero esta Es como menos potente Así como existe El S De Xbox O el Playstation Slim Así exactamente Va a tener mucho menos potencia No se ha anunciado todavía De una manera adecuada Ahorita está todavía Pues como Medio En las sombras El anuncio Como los que nada Están investigando Sobre eso Dijeron que en agosto Se va a anunciar Pero que originalmente Estaba planeado Para la E3 De hecho muchas compañeras Ahorita están haciendo esto Están diciendo Ah es que íbamos a anunciar esto Hoy Pero es que era para la E3 Pero ahorita Me espero hasta agosto Entonces No se si es porque Les está dando Como flojera No quieren anunciar Todos al mismo tiempo Si quieren hacer Como más hype No se que sea Pero todos lo van a anunciar En agosto Así que esperate Otra compañera Que hizo esto Fue la que está Desarrollando el juego De Harry Potter Que se ve bueno Bueno se escucha bueno Se lee bueno Se siente bueno Se sabe bueno Y déjame pausar la cámara Porque si no la voy a caer Porque va a ser un RPG Creo que nunca ha habido Un juego RPG De Harry Potter Y esto sería bastante bueno Imagínate poder pasearte A ir por todo Hogwarts Como tú quieras Sin seguir una historia De las películas Que ya viste mil veces Ir a las tienditas Allí a ponerte fashion Comprate una escoba voladora Chingona Unas grajeas Un chupirul Lo que tú quieras Lo vas a poder hacer En este juego Pero va a salir hasta 2021 Y eso es bueno Porque significa Que va a salir Para Playstation 5 Y Xbox Series X Así que va a tener Mucho mejor desempeño Muchos mejores gráficas Y pues esperemos Que una jugabilidad tremenda Dijeron que Lo iban a anunciar En la E3 Pero como ya no se hizo Que lo anuncian Hasta agosto Así que Espéralo en agosto Porque en agosto Se viene bueno Mi hermano Según lo que se lee Call of Duty Warzone Va a tener un modo Para 200 jugadores Muy pronto Y muy pronto Es ya Porque cuando estás viendo Este video Seguramente ya salió Porque el día 30 de junio Se está actualizando A las 2 de la mañana Para que ya se pueda tener Estos 50 squads De 4 personas Obviamente Y puedas jugar De a 200 Y esto significa Que va a haber Hasta 300 kills Por partida Porque acuérdate Que reviven la mitad En el Gulag Así que pues Si es una gran cantidad De personas Aparte de esto Van a poner Nuevos modos de juego Como uno que tiene Juggernaut Y también van a meter Una nueva mira Que va a hacer Que tu sniper No refleje la luz Y puedas abusar De esto Y ser odiado Por siempre Que el juego Deje de funcionar Porque la gente Ya va a estar harta De los snipers Pero la verdad Se ve bastante bueno Acuérdate que es gratuito Y obviamente Nos van a atorar Con mucho más espacio De almacenamiento Exactamente como Unos 30 gigas Extras Por la actualización Así que espérala Siéntela Dentro de ti Apreciala Porque neta Te va a tomar Mucho de tu espacio Pero también te va a dar Mucha felicidad Así que espérala Y también anunciar Un nuevo paquete Que va a costar Como 5 dólares Que trae una skin Que está bastante buena 500 Call of Duty Points Y algunas otras cosillas Por ahí Que no te importan Pero se ve bueno Y alguien que muy probablemente Aprecie la nueva actualización Es el siguiente Que nos dice lo siguiente Hola Durán ¿Cómo estás? Solo quiero decir Que se suscriban a mi canal Estoy haciendo un sorteo Vayan a checarlo El link está en la descripción Por favor Vayan a checarlo Está aquí en la descripción Como ya nos dijo Aquí nuestro amigo El Picchiquas O Picchiquas O Picchiquas O es que a veces Se ponen nombres Muy, muy extraños amigos Pero me encantan Son súper, súper diferentes De todos los demás Nunca habían escuchado A nadie que se llamara Picchiquas O Picchiquas O Picchiquas Pero lo que sí tienen que hacer Es ir a suscribirse A él Por favor El link está aquí abajito Por favor Háganme ese favor Sotototote Y vayan a ver A este gran amigo Pero bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Y espero que Haya llegado a su corazón Este noticiero Porque los amo Recuerden que estoy haciendo Todas las misiones en Twitch Y que me pueden seguir en Instagram Para saber A qué hora las estoy haciendo Los links de las dos cosas Van a estar aquí en la descripción Y los amo mucho Nos estamos viendo Espero que estén bien Bye ¡Gracias!